Música Parece que perdimos rumbo. Vamos a tener que volvernos un poquito, señor Antonio. Ahí tomamos la otra huella porque para acá nos vinimos muy para el este. No sé. ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor fue el ejército. Para asustar a los indios. ¡Para la independencia de la roquenía! Por Lé Antoine de Tonvance, para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público y alta traición contra el Estado de Chile, pedimos su ejecución. ¿Tenía algo que decir en su defensa? A todos, los zapatos... de los ojos y apoderados de nosotros. Soy un arcónige, o un cadáver.